Se tiene previsto que el Papa Francisco arriba a las 9 de la mañana a la base militar Simón Bolívar de Guayaquil, el lunes 6 de julio para inmediatamente movilizarse al santuario de la Divina Misericordia en la Vía a la Costa. El Papa transitará por la avenida Cosme Renela, luego por la avenida de las Américas, Juan Tanca Marengo, el viaducto de la Prosperina, perimetral para tomar la vía a la costa hasta el kilómetro 26. A las 11 de la mañana el Sumo Pontífice prevé dirigirse al Parque Samanes desde el santuario en la vía a la costa. Recorrerá la vía a la costa, luego irá por la vía perimetral, avenida Francisco de Orellana, la calle 21, Teodoro Alvarado, para arribar al parque donde oficiará una misa. A las 14 horas el Santo Padre asistirá a un almuerzo en el Colegio Javier con la comunidad de los jesuitas y el séquito papal. Recorrerá la vía a la costa, luego irá por la vía a la costa, luego irá por la vía a la costa.